hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal bueno el día de hoy les traigo un vídeo en el cual quiero hablarles sobre lo que es la forja magia quiero explicarles un poco lo que es la forja magia en todos los aspectos desde una definición simple hasta lo más profundo de la forja magia hasta donde he conocido en el transcurso de los años y mi experiencia como mago de objetos acá en dofus bueno lo primero que les quiero explicar es una breve definición sobre lo que es la forja magia la forja magia básicamente es una variante en la cual te va a permitir mejorar los objetos de los cuales se vienen haciendo por los oficios de crafteo como lo son sastre zapatero joyero fabricante escultor entre otros con estos oficios de mago vas a poder como lo dije anteriormente mejor mejorar tus objetos llevarlos a un punto incluso mucho mejor con respecto a las características que da un objeto puede ir más allá con lo que tiene que ver la exo magia y la over magia que es un tema que explicaré un poco más adelante otro aspecto a recalcar es que ya no se necesita tener sastre zapatero joyero escultor etcétera para tener los oficios de mago al nivel 200 se pueden subir directamente y te ahorras el trabajo de anteriormente que si tocaba anteriormente tocaba tener un oficio de estos para subir un mago en estos tiempos ya no es necesario por ende puedes subirlo tranquilamente otro aspecto a tener en cuenta con respecto a la forja magia es dar a entender que todos los objetos tienen un pozo invisible de 101 este pozo de 101 permite que las los objetos se puedan mayor o exo mayor a un límite de máximo 101 porque 101 porque cada runa tiene una densidad o un peso diferente por ejemplo acá les voy a mostrar una pequeña lista de runas que haya que una página francesa en la cual nos muestra tanto el nombre de las runas el peso y el límite que éstas tienen por ejemplo están las runas básicas las runas de potencia 1 como lo son las runas de vida de sabio y de fuerza de inteligencia de suerte y de agilidad estas runas la tienen un nombre simple como los zombies afo etcétera estas como tal y tienen un peso de 1 y lo máximo que pueden llegar a entrar la característica entera no estoy hablando de esta potencia de runa porque la potencia de 1 no supera o sea es muy difícil que entre a partir de las 5 de los 50 stats más allá se recomienda utilizar las de 3 y obviamente las de 10 es mucho más sencillo que entre en esta que entre las de 1 pero con respecto a las runas básicamente sería esto tienen un límite el límite de 101 ningún objeto que tenga por ejemplo inteligencia no va a pasar a 102 de inteligencia exceptuando unos pocos objetos que son los objetos legendarios hay objetos legendarios que si permiten sobrepasar las características más allá de 101 y el máximo sería 120 de ahí no pasaría en los objetos legendarios solamente existe esa excepción por ejemplo volvemos acá tenemos el amuleto de notar vemos que tiene 100 en fuerza por ende yo podría meterle hasta 101 en fuerza más allá no sería posible me va a botar error y si me preguntan juan porque ese amuleto tiene 400 spots sencillo este amuleto tiene 400 spots porque hace parte de mi set de bots para recolectar en los oficios y se utilizó una runa de trascendencia por eso ya no puedo programar lo más la tasa de éxito es del 100% para hacer estos exos utilizando runas de trascendencia y hay que tener en cuenta que muchas veces para que la runa de trascendencia funcione no debe el objeto no debe tener esa característica pues en algunas ocasiones si las puede tener pero no deben sobrepasar cierto límite como lo son por ejemplo los de golpes críticos si tú tienes un objeto que da cuatro golpes críticos y tú le quieres meter una trascendencia de dos golpes críticos para tener seis no va a ser posible el objeto de golpe no te va a dejar meterla te va a marcar error pero si estos objetos da solamente dos críticos si tú quieres cuatro si es posible y puedes hacer meter una runa de trascendencia y el objeto no lo vas a poder mayor nunca más pero va a tener este over golpes críticos de dos otra cosa a tener en cuenta es que los objetos en este pozo invisible si es por lo menos si tú quieres un exo para lo máximo que podrías hacer sería un exo para 10 de iniciativa o cualquier otra runa que solamente pese a uno para completar el pozo de 101 con otros exos es un poco diferente por ejemplo si quieres un pm el pm pesa 90 por ende te sobran 11 restos podrías hacer el exo podría llegar a tener un golpe crítico o una cura o etcétera más uno de iniciativa más 10 de iniciativa o uno de los elementos básicos y el pm esto daría 111 pero esto causa que sea más difícil magear el objeto y obviamente que te salga el exo el porcentaje del éxito del exo pao exo pm o exo alcance o exo invocación no va a cambiar del 1 por ciento pero si vas a gastar más tiempo más runas intentando dejar el objeto muy bonito y que de un crítico extra uno uno de inteligencia extra y aparte que entre el que entre el pm va a ser un poco más tedioso va a gastar más recursos pero si es posible de igual manera como lo puedes hacer con otros con otro tipos de runas por ejemplo el alcance si tú tienes un alcance una invocación esto daría 81 por ende te sobrarían 20 restos para hacer podrías meterle 20 en fuerza una invocación y un alcance es posible si se puede pero es muy difícil pero muy muy difícil que eso pase por las tasas de éxitos que tienen estas runas al entrar no son de 100 por ciento de éxito son porcentajes menos del 50 puede pasar pero es muy complejo esto sería básicamente una explicación breve sobre lo que es la forja magia bueno gente volviendo aquí a un tema un poco más práctico con lo que respecta a la forja magia vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando un manillo que tengo acá bueno en este caso voy a utilizar un un anillo de melenutrof un brazalete el cual si se pueden dar cuenta acá yo tengo runas en la en las diferentes potencias por lo menos esta de 5 de vida va a entrar tranquilamente hasta alrededor de 150 200 ya empieza a bajar a fallar bastante como se pueden dar cuenta hay varios tipos de éxitos este fue un éxito pero pero hubo un retiro o hubo un intercambio al entrar estos 3 de vida estos 5 de vida perdón que pesan 1 me sacó 2 en potencia que pesan me sacó 1 en potencia perdón que pesa 2 por ende me queda un resto libre es decir podría meter cualquier runa de 1 ahorita sin tener un fallo acá hay otro ejemplo de éxito que es el éxito crítico o el éxito limpio cuando no sale ni más restos ni sale menos restos o no sale fallo en este caso entro limpio no tienes que sumarle ni restarle nada a los éxitos a los restos perdón sigo teniendo un resto para ver si puede entrar otras runas sin necesidad de que quite alguna característica acá como pueden ver ya hay 5 de vida que entró menos restos es decir ese restito que me sobraba de esto de este primer intento ya no lo tengo por ende es muy probable de que si intento meter otra vida me va a quitar una característica con el mismo valor o un poco más como pueden ver metí metí los 5 de vida que pesa 1 y me sacó una resistencia neutral que pesa 6 por ende me tocaría restarle a ese 6 1 y me sobrarían 5 ahí tendría la facilidad de meter 5 runas que pesen 1 sin que me vaya a bajar alguna otra característica por ejemplo podría intentarle las 5 runas de vida a ver si entran entro limpia no resto nada sigo teniendo 5 hay resto falló no entro nada pero sale menos resto es decir le resto 1 ya no tengo 5 ahora tengo 4 restos entro limpia sigo teniendo 4 restos falló es decir resto 1 por tener menos restos tengo 3 restos entro limpio es decir sigo teniendo 3 restos vamos a meter 5 vamos a meter 3 30 pues pero solamente tengo 3 restos vamos a intentar otra vez ahí entro los 5 vidas pero me restó restos es decir me quedan solamente 2 2 restos falló me queda 1 solito entro limpio sigo teniendo un resto y acá se me acabaron los restos es decir si sigo intentando lo más probable es que me retire una característica de la que tengo ahí acá falló y me retiró un daño neutral es decir resto de esos 5 que pese ese daño neutral y todos los daños pesan 5 voy a restar 1 de la runa que intenté meter y me retiró esos daños es decir me sobran 4 fácilmente podría meter una runa que me diera 4 que no hay ninguna runa que pese 4 pero podría meter 3 de agil 3 de int 3 de suerte y me sobraría 1 para meter otra o simplemente meter 2 runas de potencia de 1 falló perdí 2 restos volví a fallar perdí 2 restos más ya no tengo restos así que lo más probable es que al meter otra runa me baje una característica acá metí un daño me bajó una resistencia serían 6 que pesa la resistencia menos 5 de la runa de daño me sobraría un solo resto vamos a utilizarlo para meter vida entro limpia sigo teniendo un resto y acá ya perdí ese resto básicamente así es como se cuentan los restos es la runa con la que me intentas meter menos lo que te lo que te sacó lo que te retiró por ejemplo si tú tienes acá este alcance si y yo intento meter más vida y en vez de retirarme la resistencia acá me tira el alcance y quedo con un alcance ya no voy a tener solamente unos poquitos restos voy a tener una cantidad mucho mayor serían 50 restos que tendría porque el alcance pesa 51 menos 1 de la runa de 5 de vida me sobrarían 50 podría tener 50 restos para intentar lo que quisiera a un total de 50 sin que el objeto pierda ninguna característica por ejemplo podría meter esta runa de 3 de daño que pesa 15 y no me va a retirar nada entro limpia sigo teniendo 50 si intento meter esto entro limpia de nuevo sigo teniendo 50 pero si meto un crítico y me retira acá y me retira esto ya no tendría 50 tendría 40 en el caso tal recuerden en el caso hipotético que no hubiera quitado la resistencia sino el alcance con las runas de mayor potencia se puede arreglar más fácil los objetos otra cosa es que yo siempre recomiendo primero arreglar y después meter la runa pesada que cayó runas pesadas hablando de invocaciones que pesa 30 alcance que pesa 51 pm que pesa 90 y pa que pesa 100 cuando pierdo el pa pm etc yo prefiero arreglar todas las características meter el exo que le quiero meter ya sea resistencia daños cualquier tipo de runa meterlas primero la cantidad hasta los restos que tengo por ejemplo si se me cayó el pa y me sobran 90 restos y el objeto ya está muy bonito no necesito arreglarlo más puedo dividir esos 90 restos que tengo entre 6 que es la cantidad de resistencia del peso de la resistencia y me va a botar un número un número que pueden ser 11 12 no se recuerdo exactamente cuánto es y podría meter 11 intentos digamos de runas de resistencia pueden que entre las 11 pueden que entre solamente una pueden que entre solamente dos whatever lo que le quiera objeto al objeto lo que le quiera entrar lo que esté dispuesto a que la suerte esté de nuestro lado una vez hagas esto y entre por ejemplo tengas ya 3% de resistencia fuego en el objeto intentar meter el PA el PM o la runa que haya perdido porque lo recomiendo así porque es mucho más sencillo de que entre una mayor cantidad de características que teniendo ya el PA porque el pozo invisible por decir así es ahora más amplio porque le falta la runa que tiene un mayor peso al objeto por esas condiciones es mucho más sencillo mallar un objeto y meterle una característica que normalmente no da y al momento de que tú querés meter el PA PM alcance o lo que sea tienes una tasa de éxito del 50% o sea tienes 50% éxito 50% fallo es un punto neutro puede que entre puede que falle si falla no pasa nada sigues intentando hasta que entre la forja magia como tal es solamente prueba falla e intenta sigue intentando sigue intentando sigue intentando hasta el punto que te salga lo que realmente quieres eso pasa más que todo para los exos los exos no tienen una técnica específica solamente es arreglar e intentar fallar arreglar intentar fallar arreglar intentar hasta que llegue al punto de que tengas el éxito básicamente eso es hacer un exo no hay una técnica como tal pues obviamente si sabes contar restos de una manera efectiva vas a poder ahorrar muchas runas no vas a maillar a lo loco vas a saber cuando meter una runa cuando no cuando arreglar de cierto modo cuando no teniendo en cuenta que sabes utilizar los restos a tu favor pero no hay que ser un experto para intentar hacer un exo simplemente es intentar intentar hasta que salga básicamente esto sería la parte práctica de la forja magia como contar restos y voy a pasar a otro tema como lo son los malus voy a explicar un poco lo que son los malus vamos a mirar acá el sombrero de contaras hay objetos que tienen características en rojo esto significa que tienen un malus te van a quitar estas características por usarlo obviamente nadie quiere que le quiten por ejemplo en este bruce 4% de resistencia a todos los elementos por ende si en caso tal de que quisieras quitar una de estas o todas intentar que es básicamente imposible quitarles todas a este objeto pero si le podías quitar unos cuantos malus las runas en este aspecto ya no valen 6 las runas de resistencia ya no valen 6 valen la mitad valen 3 todo malus no vale la densidad de la runa como tal sino que siempre valen la mitad en el caso tal de que fuera un malus de alcance ya no pesaría 51 sino que pesaría ese malus 25.5 por ende si lo quieres arreglar y fallas no te va a destruir el objeto tanto si lo va a quitar muchas características y fallas pero los malus siempre pesan la mitad y eso sería todo con respecto al tema de los malus no tienen más más que explicar lo mejor es utilizar los restos a tu favor para sacar malus cuando quieras quitarle un alcance o iniciativa a algún objeto o resistencias o lo que sea la mejor manera de sacar el malus sin perder características bueno chicos esto sería todo por el video por este video todavía falta subir más contenido explicando un poco mejor las cosas llevándolo de pronto a la práctica un poco más profunda pero esto sería como tal una explicación como tal de la forja magia en general bases etc y una explicación un poco por encima de cómo contar restos y nada chicos no olviden seguirme acá en youtube no olviden seguirme en mi canal de twitch y gracias por ver este video y chao chao contando retos a a la bee no